Tiene muchas coincidencias con el plan director de Pozada de la Salle y tiene otros asuntos que son específicos. Vamos a ver entonces el plan de adecuación y usos de una zona arqueológica que es el espacio mundial, que es la zona arqueológica de la Sierra Albuquerque, que es declarada o se pretendía declarar como espacio cultural y por lo tanto hacía falta un plan de adecuación y usos. ¿Qué es un espacio cultural? ¿Qué es un plan? Vamos a ver, pero realmente tampoco se sabe bien. Precisamente en este ejercicio, en este plan, teníamos que autodefinir el plan, que le pase también al director de Pozada, porque hay debilidad jurídica y porque el cliente no tiene muy claro qué hay que hacer en el plan. O hay unos juegos de interés en todos, difíciles de gestionar. Pues tenemos una zona arqueológica en el sur de la Sierra de la Porca, que es un pequeñito antifinal calcario, a 15 kilómetros a lesqueles de Lisbos. Este es el ferrocarril que se abre hace poco más de 100 años y pasa justo por la Sierra de Atapuerte y genera la famosa trinchera, innecesaria trinchera, que es la que da pie a que se descubran esos yacimientos paleontopológicos. Se trata precisamente de tratar este bien de interés cultural, pero en diferentes escalas. El problema aquí de las escalas es un problema fuerte. Para mí es lo más importante del plan. Tenemos entonces una trinchera que es donde acoge a los yacimientos más importantes. Hay cientos de yacimientos, no hay uno ni dos ni tres. Se empezó hablando desde hace muchísimo tiempo de la Puebla Mayor. En la Puebla Mayor hay grafitis del siglo XVII. Es un lugar visitado, es un lugar interesante. Yo diría incluso un lugar mágico. Después veremos por qué pienso yo que es un lugar mágico. Porque es un lugar que ha tenido siempre un cierto interés. Un espacio marginal es un espacio de interés. Lo explico un poco. Entonces, un lugar que era de Puebla Mayor pasa a ser después una trinchera de un ferrocarril que no va a funcionar nunca y que genera todos estos yacimientos tan importantes en el primer mundo. Vamos a ver los años. A nosotros nos llaman a finales del 2006. Habían incuado el expediente de declaración de espacio cultural y antes de dos años tenían esta razón clara. Y terminaba en el verano del 2007, terminaba en ese plazo de dos años. Nos llaman en diciembre de 2006, a falta de seis meses. Tenéis que hacer un plan de interés. Hay que tenerlo aquí en el verano porque no se puede aprobar el espacio cultural si no hay parte de espacio impulsos. Esa es la idea. Yo creo que ha sido el plan más rápido que hemos hecho nunca. No sé si había hecho un plan en seis meses, pero... Bien, hubo que hacer lo que hicimos. A principios de julio estaba el plan. ¿Cuáles son los antecedentes? Esta zona arqueológica se declara resultado que había un conjunto de yacimientos que empiezan a ser importantes a finales de los 80 y ya al ser tres o cuatro yacimientos relevantes en la trinchera lo declara la zona arqueológica en el año 1991. En ese sentido hacía falta, porque había varios yacimientos a la vez y además con un registro continuo desde hace entonces era desde hace 500.000 años hasta hace 15.000. Un registro continuo en diferentes yacimientos, un lugar que acoge todos los periodos. Después hemos visto que unos 500.000 que es más de un niño. Entonces hacía falta un plan director de las excavaciones. ¿Qué se hace y que no se aprueba? Yo creo que no lo conocían ni los ni el equipo de directores. Un plan director que se hace por parte de la Junta Castillo y de la Delegación de Burgos se apruebe internamente, se archiva y no más que dos ejemplares. Es decir, que es una que no funciona nunca. En el 2000 se inscribe este sitio, como bien visto, en la lista del patrimonio mundial. Entonces, lo primordial es que es una zona arqueológica, lo llaman sitio ortológico, pero como bien visto incorpora los valores naturales de precisamente de las sierras de Apota que aquí manchabueles. Pero esta sierra tiene muchos usos y usos incluso incompatibles entre sí. Entonces, bueno, puesto que es patrimonio mundial, es claro que hace falta algún instrumento de ordenación y gestión. Por el mismo hecho de ser patrimonio mundial, hay que ordenarlo y gestionarlo. Y en esa ordenación debería incorporarse la herramienta elemental de la zona de motivamiento. ¿Qué ocurre con la zona de motivamiento? Que la ley de Castillo y León, patrimonio cultural, no prevé ningún tipo de zona de motivamiento o entorno para las zonas arqueológicas. Es una herramienta para los monumentos, para los conjuntos históricos no está contemplado y para las zonas arqueológicas tampoco está contemplado. Pero ya tenemos un problema herramental, un problema de que la ley no nos permite hacer algo que es una exigencia. En el tercer lugar, en el 2007, es cuando quieren hacer la declaración de espacio cultural y por lo tanto tiene que estar hecho ese plano. Vamos a ver entonces cómo pensamos ese plano. Si lo que quieren es declarar un espacio cultural, lo que vamos a saber es que hay un artículo en la ley 12-2002 de Patrimonio Cultural que habla de espacios culturales, que pertenece a un título que se haga fomento, de las medidas de fomento. Es un asunto interesante. Cuando un bien de interés cultural tiene mucho valor, pero además se le quiere fomentar y al mismo tiempo preservar de los riesgos de ese fomento, entonces se le declarará espacio cultural. Esto es vivir en plena contradicción. Lo quiero fomentar, al mismo tiempo quiero preservarlo de los peligros del fomento y al mismo tiempo tiene mucho valor. O sea que justo fomentamos lo que más valor tiene. Es algo, es un mundo de locos que está en este artículo muy bien expresado. La Junta podrá declarar espacios culturales, los bienes de interés cultural que por sus especiales valores requieran para su gestión una atención preferencia. Lo curioso es que aquí dice es inaturales, muy pocas veces lo dice esta ley. Valores culturales y naturales. Bien, y entonces si se declara un bien de interés cultural, se declara espacio cultural, deberá tener un plan de adecuación y usos. Ese plan de adecuación y usos debe determinar las medidas de conservación, mantenimiento, uso y programa de actuación. Si es un instrumento para el fomento debería hablar de infraestructuras turísticas o debería hablar de no lo dice. O sea, en principio el lenguaje es proteccionista, pero la intención es lo contrario, complementar lo que viene. La intención es el fomento, pero las herramientas, salvo el programa de actuaciones, donde se podría entender esto, pero realmente la intención es si va a haber uso turístico intensivo hay que ver cómo controlar ese uso, esas visitas. La aplicación, programa de infraestructuras, programa de control. Eso no lo dice. Por eso yo digo, se me hace extraño el artículo. No se dice más de espacios culturales. No había reglamento, entonces estamos en el que tenemos la ley. Bien, entonces vamos a hacer un plan. Nosotros decimos, si esto es de un patrimonio mundial, de creación de planta de adecuación y usos, tenemos que buscar la forma de incorporar la zona de motivación. Porque no encontramos el caje legal para la zona de motivación. No está prevenida la ley, el entorno para las zonas arqueológicas, y entonces solamente podríamos hacer el plan de adecuación y usos para el BIC, que apenas lleva 3 kilómetros cuadrados. Solamente se podría hacer de límites hacia dentro. Solamente el BIC sería el espacio cultural. Nosotros decimos, esto no puede ser. Precisamente en Burgos hay una peculiaridad, es que hay tres patrimonios mundiales en un torneo periódico. Tenemos la carretera de Burgos, tenemos el camino a Santiago y tenemos la zona arqueológica de Atapuerca. Y lo que no parece lógico es que tengamos que circunscribirnos adentro de la graña. Máxime, cuando ya hay decenas de yacimientos fuera de la línea. Así que esta demarcación de la zona arqueológica tiene muchos, no de rogues, sino que ya ha quedado la antigua. Incluso la propia zona arqueológica fue decidida por unos caminos que han desaparecido por concentración parcelaria. Tan mal que elementos que se dieran claros en la definición de la zona arqueológica, hoy en día no los cortó. Nos costó muchísimo, con ayuda de la comandancia de obras del ejército, poder delimitar bien cuál era la zona arqueológica. Es un problema entonces que circunscribimos al BIC. Nosotros decimos, tenemos que hablar de la sierra de Atapuerca como mínimo. Como mínimo. Y si es posible, incorporar cubos o como mínimo también incorporar el valle del río Pico y el valle del río Vena y la Ranzón. Los tres valles que rodean la espesa de la zona. Bien, entonces vamos a hacer un plan de negociación de usos. Solo para el BIC o hacer algo más. ¿Cómo hacerlo? En aquel momento encontramos una cosa, a mí me dice mucha gracia, me pareció incluso directivo. Encontramos un artículo que habla de ordenación del territorio, que nos dice en el apartado 2 del artículo 30, dice que en aquellos casos en que las actuaciones, las que fueran proyectos, que puedan afectar directa o indirectamente a algunos bienes de interés cultural, será efectiva la autorización. Este articulillo, este 30.2, es potentísimo. Digamos que hay debilidad jurídica para armar un plan sobre este articulito, sobre este punto de cuatro líneas. Pero realmente es muy poderoso porque le dice, permite que la Junta de Castilla y León, que el Ejecutivo, convierta en usos a autorizarles todo aquello que ocurra que pudiera afectar a un BIC. ¿Y qué puede ser todo aquello que afecta al BIC? Lo que a la Junta de Castilla y León digan. Realmente es al estilo de las cláusulas de cierre potentes de las leyes de hace años. Realmente con esto, cualquier cosa que afecte a la zona arqueológica es autorizable. Y en base a qué la Junta de Castilla y León diría si es autorizarle un uso, en base a un plan que habla de cuáles son las lógicas territoriales, cuáles son los usos posibles, lo conveniente, lo inconveniente. Es decir, que el plan sería el que le diría a la Junta de Castilla y León cuando algo afecta o no afecta a los valores de un bien. Entonces es un asunto, digamos, de debilidad jurídica, pero al mismo tiempo muy potente. Yo diría que incluso rozan en constitucionalidad, es un artículo que no puede ser, no puede estar así construido. Sería decirle a la Junta de Castilla y León que puede hacer lo que quiera. Que todo es autorizable, porque si todo puede afectar al patrimonio, todo serían usos autorizables o prohibidos en función de lo que el Ejecutivo dijera. Pues bien, en función de este 30.2 bajo, poderoso, que al mismo tiempo genera debilidad jurídica al plan, en este nos tenemos que agarrar. ¿Para qué? Para poder crear, no solamente la ordenación del BIC, de esos tres minutos cuadrados, sino para poder decir que ese BIC tiene una zona de afección, tiene un espacio del que depende y en el que se inserta y que cómo funciona el espacio interviene e interfiere en cómo va a ser el BIC. Nosotros hablamos de ordenar la zona de afección, lo cual no se pudo hacer, no se pudo ordenar. Se trataría entonces de establecer criterios para que en un momento dado proyectos que pudieran afectar a los valores de la zona arqueológica pudieran ser prohibidos. Este es el asunto curioso. Sí podemos hacer una zona de amortiguamiento, pero por esta vuelta jurídica. De tal manera que entonces, ¿qué hacemos? Primero, hay que conocer bien la zona arqueológica. Se ha trabajado muchísimo, pero hay multitud de proyectos, multitud de excavaciones, multitud de memorias, de resultados, pero no había, y luego multitud de libros explicando qué es lo que ocurre con estos yacimientos paleoantropológicos. Pero no había una visión espacial del conjunto. Yo me acerqué por primera vez a este asunto cuando expliqué que el ferrocarril este genera una trinchera adrede, no es casual. Esa trinchera fue generada con intención, con la intención de sacar piedra para el balasto de la vida. Es una curva que no hace falta. Sin embargo, en Burgos hay decenas de interpretaciones, para mí todas peregrinas, incluso algunas esotéricas, incluso de origen masónico. Todas rarísimas. Pero yo pienso que es una trinchera que se genera sin necesidad de crear la trinchera y que por casualidad, a causa de esa trinchera de hace un siglo, ha descubierto simas y cuevas rellenas con multitud de restos. Bien, entonces nos enfrentamos a este... Aquí tenéis una foto para que veáis que es una estructura muy modesta, muy chiquitita. Hicimos un anticlinal, los que saben lo que es un anticlinal, sino eso es un paramillo, una cosa muy leve, muy pequeña, estrecha, larga pero estrechita, y lleno de desmonte. Y esta es una limitación, como digo, de caminos que ya no existen. Este camino, por ejemplo, no existe. Pero hay muchos yacimientos. Después les pongo un plano de todos los yacimientos identificados que hemos construido. Pero bueno, de los más potentes que hay ahora identificados, estos dos, estos tres, están fuera. Es decir, que hay un asunto ya de salida. Esta demarcación, esta limitación tendría que ser reconsiderada. Ahí fracasamos también. Nunca se quiso reconsiderar. Para decir que no se puede. Hay que trabajar con estos líneas. Bien. ¿Cómo podemos hacer el plan? En principio hay un orden, bueno, parece convencional, pero convencional, que cuando trabajamos con bienes trabajados nos enfrentamos con un problema, con un plan. Por objetivos, tiene que ser objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la Dirección General de Patrimonio a la hora de hacer este plan? No se sabe. No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Porque no conviene que se sepa. Tenemos que pensar que esta zona arqueológica está muy bien gestionada, muy bien dirigida, muy bien excavada por un equipo de tres directores que son capaces de generar su propia financiación. Que tienen una fundación, que tienen ayudas, que tienen subvenciones. Digamos que son personajes muy activos, muy eficaces y muy independientes. De tal manera que hacer un plan aquí, por parte de la Junta Castillo y León, hay que cuadrarlo bien, la estructura de poder, digamos. ¿Este plan quién lo hace? ¿Y con quién cuenta? ¿Tenemos el visto bueno los directores o no? Los directores forman parte del equipo redactor, o forman parte del equipo que era visto bueno este plan, o somos que nos proporcionan material o no. Parecía que sí, finalmente fue que no, pero bueno, realmente ya partimos de un problema, como digo, de independientes, personas independientes, personas poderosas, una estructura de poder que quiere imponerse y que no puede imponerse. Conocer esta estructura de poder, en el caso de la Junta, que es muy interesante, para saber hasta dónde podía llegar. Entonces, los objetivos ya son muy problemáticos, pero había que hacer los objetivos. Nosotros no somos objetivos, sino objetivos. Porque si no nos va a pasar, como va a hablar posteriormente Pedro María Herrera, no puede pasar con los formos, los planes de relación de recursos naturales, que son acumulaciones de miles de páginas, de inventarios florísticos, de asuntos, páginas, hojas, tomos, tomos, porque no hay objetivos. Y lo que hay es información, información, información. Nosotros no estamos aquí para acumular información. Aún así lo hicimos. Recopilamos el plan director de las excavaciones que no conocía nadie. Recopilamos muchos materiales desconocidos de los archivos de la Junta y los publicamos en un CD que se distribuyó. Y por primera vez empezaba a haber información para todos. Pero bueno, el asunto de los objetivos siempre fue muy raro. Pero claro, hay que establecer estas pautas. El plan no nace de cero. No es un asunto nuevo. Se está trabajando desde hace mucho. Incluso los directores de las excavaciones tienen su propio plan director privado, vamos a decir. Ellos saben, están programando en el tiempo qué es lo que hay que excavar y cuándo y con qué recursos. Es un plan director oculto, no existe, pero además hay otros instrumentos públicos y materiales públicos que había que construir. Y de estos, bueno, ¿con qué método vamos a trabajar esto? Claro, lo primero que hay que hacer es una evaluación. ¿Cuáles son los valores? Es un sitio visto, recordemos. Entonces nos trata de decir aquí están los yacimientos para nuestro provozco más importantes del que es el primer homo de hace un millón de años, lo que fue. Hay más asuntos. Hay que conocer todos esos asuntos. De la evaluación matrimonial. Bien, entonces el primer asunto es cuál es el ámbito. Hemos dicho que al principio es, se puede opinar la zona arqueológica rica, pero nosotros somos de la opinión de que hay que crear ámbitos de interrelaciones. Y hay algunos que son inmediatos, que después llamamos la zona de la excepción, el ámbito inmediato de la zona arqueológica, pero hay unos otros tipos de contextos. Por aquel entonces los yacimientos de Atacorca se relacionaban con unos que no recuerdo el nombre, Yamini, no sé qué, del este europeo. ¿Cómo se llama los de geología? Es un nombre de estos inconunciados. Creo que acaba en I, ¿no? Yamini o ya, no recuerdo. Hay otros contextos, de qué otros yacimientos son parecidos, con quién se relaciona este tipo de yacimientos, con otros yacimientos en el norte de África, con otros en Europa, con el de Georgia, etc. Es decir, hay más contextos, vamos a decir, culturales, que están más vinculados con la arqueología. Mientras que en nuestro caso decíamos que hace falta un ámbito paisajístico y territorial y de funcionamiento del entorno de la ciudad de Uruguay. Bueno, entonces habría que establecer esos ámbitos, ver cuál es el estado de conservación, conocer bien todos los yacimientos que hay y de qué tipo son, y finalmente establecer unas normas y criterios. Con dos niveles. Cuando decimos normas y criterios sería una especie de paralelismo a la organización del territorio cuando dicen que las determinaciones pueden tener tres valores, ¿no? De aplicación plena, cual sitio de identidad. Bueno, aquí tenéis, fijaos, esto desde la Sierra de la Alemanda, Burgos está acá, al fondo nubes y la cordillera catálica, y fijaos, la Sierra de la Católica, parece un lobo de vallera, chiquitito, raro. La Sierra de la Católica, para allá, este es el baile de la la zona, ahí está Burgos. Y este es el ámbito del financiamiento. Esta mancha blanca es una gran exploración de átidos, hay unas altivas minas de hierro, hay unas torres de comunicaciones y de electricidad, hay bastantes cosas por un lado. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Primero, un análisis orientado. Nosotros decimos que, puesto que es un sitio mixto, hay que hacer un esfuerzo muy grande por comprender todos los yacimientos, cartografía, todos los yacimientos que hay, que hay más de un centenar, no son cinco o seis, que no se suele decir, más de un centenar de yacimientos con sus diferentes registros, su importancia, su nivel, su cronología, etc. Hay que hacer esa gran cartografía que estamos haciendo y caracterizarla, evaluar. Y por otro lado, hay que establecer un análisis, vamos a decir, más territoriales, con tres ámbitos de acción. Por uno, tenemos el BIC, 285 por dos cuadrados. Por otro lado, tenemos la sierra, la Puerta, que afecta ya cinco municipios. El BIC afecta al municipio por el norte de Alta Puerta y por el sur de Ibeas de Obrados. Entonces, dos municipios, una sierra, cinco municipios, o un entorno de la sierra que necesariamente ha de acoger a la ciudad de Burgos. Todos los expertos con los que consultamos, con bastantes ecólogos y un ecólogo en el equipo, nos decían que no se podía entender Atapuelca si no incorporamos la sierra de la demanda y el valle de la franzón con su podamiento. ¿Por qué? Pues porque la sierra de Atapuelca es un lugar de abrigo y al mismo tiempo es un lugar de paso. Esa relación de abrigo y paso es muy importante para vivir en Atapuelca hubiera de tanta compasión humana durante tantos cientos de millones de años. Entonces, este otro ámbito del entorno de la sierra es de 600.4 años, un ámbito grande, de 18 municipios. Por lo tanto, hicimos un análisis, como veis, en tres escabos. Bueno, pues aquí identificamos todos los yacimientos, los paisajes, los usos, muy importante los usos, después hago un comentario sobre ellos, porque hay usos militares, hay usos extractivos. En fin, bueno, con esto no me refiero a entender mucho. Se hace un estudio trasciente completo de la sierra. Incorporamos al equipo a uno de los genofólogos más importantes que está en el centro de la revolución humana, uno de los genofólogos más importantes que estaban trabajando precisamente en sus investigaciones en la sierra de Atapuelca. O sea, que los planos de genofología son planos que, por un lado, abandonan la cartografía básica de manchas o de símbolos, sino que todo tiene que tener al estilo sí, deben ser líneas, puntos y áreas, que es la única manera por la que podemos trabajar. Sabéis que los mapas de genofología clásica utilizan muchos símbolos que realmente permiten incorporar los mapas genofológicos sobre esa índole de líneas, mapas, puntos, áreas, etc. ¿Veis que hay que trabajar el PIC? Pero lo decimos, siempre incorporando todo su entorno. Aunque el entorno no exista, también en reales. Bien, vamos a avanzar. Un mapa detallado de usos. Claro, usos que se manifiestan en un espacio. Yo no puedo decir uso militar. Tengo unas encinas o tengo unos pastizales. Aquí no se ve todavía, pero vamos a ver después y siempre adelante. Un mapa detallado de usos y un mapa de caminos. Que esto es muy importante. Lo era también para el plato director de Poza de la Sala. Senderos abandonados. Caminos que se usaron que hoy es difícil de identificar. La mayor parte de los senderos que a los antes voy desde el plato director de Poza, que los senderos tengo que encontrar. Tengo que recorrer, tengo que buscar. Aquí pasa algo parecido. Lo que va a ver que estas líneas rojas son itinerarios militares. Porque esto es una base militar. Que es un cuartel muy grande. Que es caballería fundamentalmente. Por lo tanto mueven tanques. Y siempre mueven por estos itinerarios. Y en parte, fijaos estas líneas, son itinerarios de movimiento de tanques y de orugas y de vehículos brindados de infantería. En más de un tercio, el tercer norte de línea y de estructura. Lo cual ya es un problema de salida mundial. Otros caminos rurales, diferentes tipos de usos de la caminería eran muy importantes para relacionarlo con esos usos. Para saber hasta qué punto hay que proporcionar accesibilidad o hay que eliminar la accesibilidad. Esto para nosotros es un importante más y menos cuando estamos hablando del yacimiento del piterólogo. Aquí tenemos entonces el resultado final del estudio de la caminería. Empezamos por una caracterización, un diagnóstico elemental. Es una modesta estructura geológica, pero su situación es privilegiada. Está entre dos corredores, muy cerca del cambio de la cuenca de negro con la cuenca del duero, en un lugar muy cerca del agua y en un lugar de abrigo frente al frío, frente a los animales. Entonces es una situación privilegiada en la posición ecotómica. Es un papel de isla en términos ecológicos y es un papel de distancia en lugar de pasada vez, porque había mucha raza. Es un lugar de pasados animales. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que esa explicación es una explicación prehistórica. Después tenemos una vía romana que no se explica muy bien. ¿No hemos visto vías romanas que suben a Cazorca? Esto es un lugar. Es una cosa extraña. Una vía romana que atraviesa a la sierra. Es también extraña que haya una iglesia arriba de todo, justo en un confín. Lo que los romanos lo llamarían un trifinio. Los confines de tres términos municipales que serían después. Ahí hay una iglesia, después arriba. Hay una cosa que se llama el consumo. El consumo es, parecido a las venanías de las asesorienas, es un agujero negro del mapa municipal de España. Es decir, es un espacio que es de mucha gente, pero no pertenece a ningún municipio. Se ocurre mucho a la licencia de Soria, en la pública, en el cerro. Mucho no, pero de forma significativa que por la luz de España. Bueno, pues aquí había otra ordenanía que después, en los años cincuenta, se adjudica al término de Murías de Juárez. Pero que aparece todavía en la cartografía. La ordenanía de Ataporte. Era un espacio que era de Ataporte y de Iberas en un lugar sin uso. ¿Cómo es posible que un lugar sin uso, sin aprovechamiento económico, arriba de la seca de Ataporte, sea de varias comunidades, en un trifinio? Por eso digo aterro del lugar mágico. Es algo muy interesante. La cueva mayor, la iglesia esta románica después abandonada, el hecho de que exista un consumo, que es un espacio fuera del mapa municipal, hace que sea importante. Nos encontramos con que hay varios gólmenes, con que hay bastantes restos romanos. Aquí tenemos la iglesia de Ataporte, que es templaria, que sería cascual. Bien. Identificamos entonces todos los yacimientos. Aquí tenemos el plano elemental, que después se le hace en el zoom de la quinchera. Pero tenemos uno por uno todos los yacimientos con su perfil, con su ficha arqueológica. Todos estos puntitos aquí no se ven muy bien. Estas etiquetas rojas, estos puntitos, son todos los yacimientos, que les digo que superan el centenar. Y deben ser identificados. Esto además nos justifica, pienso yo, si vemos estas manchas, estos puntos rojos, nos justifica el decir que no podemos hablar sobre el BIC. Solamente hablar del BIC es cometer un error grave y es perder el BIC. No estábamos tampoco para perder el BIC, por lo que hace un año y seis meses, pero actualmente. Bien. Y hacemos también un estudio de las vistas de intervisibilidad, aunque gráficamente no nos sirve nada bien. Éramos conscientes de que para qué entonces se estaban haciendo parques eólicos por todos los sitios. Y había varios proyectos pendientes de aprobación. Había conflicto entre industria y medio ambiente, y nosotros intervenimos para dar la razón y nosotros decíamos que no podía verlo en el entorno, sobre todo el que mira la sierra de la demanda, en relación con Burgos y con la demanda. Sí que hay aquí por las eólicas y por el norte hay otras muchas. Pero este estudio de fragilidad y de intervisibilidad nos permitía justificar que algunas, algunos parques eólicos no deberían nada. Bien, aquí vemos, en esta línea azul, la base militar CIF campeadora. Aquí se comprueba esta línea azul y esta es la rosa de la zona arqueológica. ¿Qué tenemos aquí, en este espacio que está en la arqueológica y en un tiempo base militar? Pues tenemos un campo de tiro de ametralladoras, uno de granadas de mano, un depósito de municiones caducadas, un área de movimientos de tanques y vehículos blindados diversos. Y es un lugar difícil. Nosotros decimos, no se puede hacer este espacio del ejército. Mi relación con el ejército es muy conflictiva, yo fui soldado del progreso ejército español, pero no quedó más remedio que reunirse, y además muy bien reunidos. Yo aprendí a hacer actas de reuniones con el ejército con este plan. Qué bien hacen las reuniones, cómo las dirigen, cómo sería, si se sacan conclusiones o no, que hay un plan de acción, etcétera. Y trabajan muy con ellos. ¿Cuál es el visto bueno del ejército? De la dirección general de infraestructura del ejército. Pero claro, con la buena voluntad del ejército, en el momento que el ejército tenga mala voluntad, se acabó el BIC y la zona de infraestructura. Digamos que aquí hay un juego de intereses y también de un juego en el nivel de la prensa, en el nivel de comunicación. Cómo el ejército va a hacer algo en contra. Pero de lo que nadie se ha dado cuenta, es decir que no es el ejército que tiene que adecuarse solamente a los intereses del nacional de infraestructura, sino también lo contrario. ¿Por qué? Porque el camino principal, hay dos caminos principales para subir para la sierra. Justo el límite del BIC y este otro que pasa por ahí. Justo el límite de la base militar. Dos caminos para ascender a la sierra para que los vehículos se puedan mover. Si nosotros decimos el BIC no debe tener movimientos militares, les hacemos una pascua considerable del ejército. Y se acaba la colaboración. En cierto, hubo que pactar, hubo que negociar con el ejército acerca de qué debía hacer cada uno. Nosotros le exigíamos que en determinados espacios no entren nunca los vehículos militares. Entonces, le requerimos también para pintar unas alambradas que, si alguien quiere, no sé, recorrer la primera gran idea, tendría que ir a las alambradas que ha puesto el ejército ahí. Porque son alambradas para la infantería de los años 10 y 20. Es decir, requeríamos a ellos unas cosas y ellos a nosotros de otras. Esta, bueno, sí, aquí está la otra. Aquí tenemos un vehículo militar. Es decir, hay unos caminos que deberíamos liberar de la zona arqueológica, salvo que se encuentre en un elemento relevante que parece ser que no. Incluso renunciar a ese espacio, que es un espacio sensible para la gente. Por otro lado, teníamos muchas agresiones ambientales. Las canteras son impresionantes. Se amplía sin permiso. Es decir, el asunto de las minas en España es para hacer una investigación de dinero. Hacen lo que les parece. Hay muchísimos problemas de este estilo también, que no se resuelven. Y, por último, el anteproyecto de estudio informativo de la autovía de Burgos al Orono, que pase por donde pase, bajan a Burgos. Y, finalmente, se decide pasar precisamente por delante de la... Este es el BIC. Pintando amarillo a la sierra, este es el BIC. Justo la autovía va a pasar por delante. Eso sí, van a intentar ir rudidos para que no se desientan. Pero justo, pero en el lugar más sencillo. Esto es de muy difícil solución, realmente, si fueran por ataporta casi sería peor. Entonces, hay muchos problemas en el sentido. No, es que esto lo voy a contar para Carlos. Es que esta no te va a dar la vuelta. O sea, la razón es este. Va a pasar por aquí el BIC es este otro. Bien, entonces, he hecho todos los estudios, anqueológicos, paisatísticos, psicológicos, de usos, etc. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo pensar este trabajo? Nosotros decimos, primero vamos a hacer una memoria estratégica donde se hable de todo. Intentar hacer una misión integrada, que es un plan al que se le exige que tenga determinaciones, que tenga que tener un lenguaje más jurídico, es difícil de hacer. Entonces, se saca fuera, como si fuera la memoria justificativa de un plan urbanístico territorial. Lo llevamos a la memoria estratégica del plan. Después, hacemos lo que estamos seguros que se puede hacer. ordenar el propio BIC con las herramientas básicas de la OICN y de otras estancias donde se habla de pensar los senderos, pensar los usos y zonificar. Y hablar de los límites aceptables de cambio en relación con los usos. Entonces, hacemos la relación del BIC en esos términos. Usos, límites aceptables de cambio de uso, zonas y accesos. Pero, claro, el 3 y el 4 es otro asunto. El 3 y el 4 responde a término estable. ¿Qué podemos hacer fuera del BIC? Entonces, nosotros proponemos algo que es tradicional, que llamamos ahí, que es castellano, entre el palo y la zanahoria. Es igual que el palo y la zanahoria. Es igual que el palo y la zanahoria. Es igual que el palo y la zanahoria. Igual que el palo y la zanahoria. Nosotros decimos, vamos a poner condiciones a ese espacio que rodea al BIC, que le damos zona de afección, recordad, pegándonos, adquirimos al artículo 30.2, de que algo puede afectar. Bien, eso es poner condiciones a los usos. Eso es el palo. Si no damos zanahoria, no van a aceptar el palo jamás los habitantes o los poderes locales, de estos ámbitos. Entonces decimos, palo y zanahoria. Ordenación, digamos, de condiciones al cambio de uso en esa zona de afección, y al mismo tiempo vamos a ver qué programas de ayudas, de subvención, o programas que puedan favorecer a los habitantes del lugar, para que puedan salir adelante mejor en lo que están. Por eso ordenamos la memoria, la zona arqueológica. Bien, y el problema es el tres y cuatro. El tres y cuatro no lo vais a encontrar porque ya no están en plan. Hago un paréntesis aquí. Esto lo hacemos en los primeros meses del 2007, justo para que cuando llegara a principios de julio se pudiera aprobar el plan, cumpliendo los dos años. ¿Qué ocurre? Están dos años leyéndose. Hasta plena de 2009, es decir, aprobaron el espacio cultural sin plan. Se aprueba el espacio cultural y en el 2009 nos vuelven a llamar. Dicen, ¿qué hemos pensado esto de mejorar lo mismo? Que esto, lo que han pensado realmente es quitar el tres y el cuatro. Y, como habían dicho cortateca en el momento, cuando uno hace mucho cortateca, si no tiene mucha experiencia, ya no sabe lo que tiene. Entonces, me llaman para ponerle un poco de oro. Y nosotros lo que conseguimos, bueno, la desaparición, el tres y el cuatro están en esa memoria estratégica. De tal manera que el plan de Ataporta tenga memoria de 300 páginas y un plan que tiene 40, ¿no? Pero bien, eso no es gran problema. Pero lo cierto es que este plan ya no trabaja sobre el libro. Es una decisión política. No se quiere meter en los líos de la zona de México. Es obligatorio. Como hemos dicho, es patrimonio mundial. Tiene que haber zona de amortiguamiento. Pero ellos en sus informes mienten mucho. Esto ya tiene que decirlo con claridad. Se mienten mucho. No solamente el de la zona de Ataporta, también el de la catedral de Burgos, que yo conozco, se dicen cosas que no son ciertas. Porque no esto va a París o a Nueva York. No importa. Se lo creerán. Esto está garantizado. Esto está controlado. Esto está hecho. Esto está hecho. Hace poco ha pasado lo mismo con la catedral, que han querido apoyar la zona de amortiguamiento, haciéndola pasar por una nueva declaración. Pues si no fuera la catedral del bien, sino que fuera la catedral histórica de Burgos. Por eso a eso se debe enseñar a los niños pequeños. Y en este asunto de la zanahoria y el palo, es el que no ha funcionado. De tal manera que sí se ha podido ordenar la zona artológica, pero a la hora de hacer el plan, antes hemos hablado de análisis, pero a la hora de plantear el plan, entonces decíamos zona de afección. Y establecimos condiciones para esos límites aceptables en el cambio de uso. Y eso lo hacíamos realmente por unidades de pesaje. Porque lo que son muy claros, además, el Valle de la Granazón, el Valle del Río Pico, este otro es el Valle de Dena, esta es la unidad esta de la Secretaría de Puerto. Estas cuatro unidades tienen sus propias condiciones, las medidas físicas y también las grandes, y que parecían claras tener condiciones en función del lugar en el que se está. Bien, esta zona de afección, a principio era más territorial, después se desapareció territorial, después se desapareció a la afección y ya no está. El otro ámbito, en el que intentamos incorporar Burgos, era el ámbito de la zona de introducción socioeconómica. Sobre todo lo que se estaba construyendo en el entonces el Museo de la Educación. Y había muchas relaciones, ¿no? Estaba claro, pensando en infraestructuras turísticas, estaba claro que el que va a Burgos al museo va a ver la mejor, que hay que pensar cómo se va, si se va en el coche, si se lleva en el autobús, qué condiciones, cómo se ordena, si hay que hacer centros de interpretación o no, que finalmente se han hecho dos, y no se han ido a hacer con ellos. No han dado que no tienen niñas para que no disfruten. Y bueno, pues esto tampoco está en el plano, como lo planteamos. Y por último, estas líneas verdes son las líneas de disimilidad que deberían evitar ser afectadas por las torres de hoy. Realmente, en el entorno de Atapuerca, no se podrían hacer esos parques seguros. Aquí tenemos los planos básicos de la ordenación, que se preserva, que se da día de tal a día de tal. O sea, estas son las zonas en función de sus usos y su, entre comillas, y su destino mejor para el DIC. Estos son los caminos que había que cortar o que había que dar acceso. Siempre se me preguntaba, ¿merece la pena hacer un pequeño recorrido, un poder entrar en la sierra? Salvo el camino de Santiago que va por aquí. Ah, por lo más arriba. ¿Merece la pena hacer un sendero que vaya desde los yacimientos hasta Atapuerca? Es mejor cerrar los accesos. Desde el asunto de los accesos, tenía mucha importancia. Igual que el asunto de si merece la pena hacer un camino que dé la vuelta a la zona principal de la trinchera. Existe un caminito de un lado, no del otro. Esto se pensó, se aprobó sin mayor problema. Nos planteaban si se podía hacer un camino o no. Elegimos el camino que pasaba por los sitios menos sensibles. También pensamos cómo se podía hacer el camino con el lado contrario de la trinchera. Haciendo aquí un puentecito. Otros senderos, EPRs de Burgos, etc. La relación de los accesos desde Burgos y desde su museo, hacia estos lugares donde podría haber un centro de interpretación, o bien directamente Aprecimientos, donde dejábamos claro que no se podía acceder al vehículo privado. Recordemos que es un plan que hay que hacer porque esta acción arqueológica se entra a espacio cultural y por lo tanto ha de ser fomentada. Se fomenta solamente. El propio museo es una medida de fomento. Pero, ¿y ahora qué hacemos para que esta medida de fomento no acaben con el bien? Entonces, en este plan es donde nos tocaba hacer los polis malos. Es decir, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Ya existía este parque arqueológico. Se planteaba si hacer otro o no. Porque se planteaba hacer dos, dos centros de interpretación. Fijaos, estaba así la obra. Estábamos haciendo el plan. Y finalmente asunto es que no se ha resolvido de ninguna manera. ¿Voy bien de tiempo? ¿Controlamiento? Cinco minutos. Aquí viene el dibujo del consumo. No se ve bien. Parece... Lo que pasa es que no es capaz. Parece como si fuera una azuela y el clima. Una aire tumbada. Una aire tumbada. Este es el consumo. En un tricimio, un espacio que es de todos y no es de nadie. Este es un mapa topográfico nacional. No sé si es de la entidad, pero es de la entidad. El consumo. Por otro lado, ¿no? Yacimientos muy relevantes pueden decir que habría que relimitar el PIB. Son problemas que exponemos a la Junta para que nos diga sí o no y nos reivindicar con nosotros. Son dos problemas sin respuesta. De hecho, el PIB sigue siendo un bien. Y por último, el asunto de la base militar, que es la mancha roja que interviene aquí. ¿Qué caminos o qué usos y qué espacios hay que conceder al ejército para que haya convivencia? Y lo contrario, ¿qué no debe hacer el ejército para que no afecte los bienes de la zona de la zona? Tres preguntas. Finalmente, ¿qué hemos conseguido hacer? Bueno, primero, hemos conseguido pensar que no se había hecho hasta ahora. Hemos conseguido pensar, en términos globales, el lugar. Hemos hecho una evaluación patrimonial incorporando criterios al mismo tipo ecológicos y culturales o arqueológicos, que creo que ha dado bastante fruto. Hemos establecido cómo se debería hacer este plan y cómo pensar en función al motivamiento. Creemos que con solvencia, que finalmente no ha habido, vamos a decir, empujanza política para sacarlo adelante. Hemos adaptado en un camino con éxito los criterios de la OICN acerca de límites afectados de cambio, zonas, usos, etc. ¿Dificultades? Bueno, pues, la extrema dificultad de proteger y fomentar. Esto va a pasar con todos los espacios culturales. Pero aquí, esto pasa también con todos los partes naturales y pasa con muchos elementos de pared. La debilidad jurídica del artículo 32, que es el único que no podemos hablar, es un plan que solamente está hecho desde la dirección de patrimonio de cultura. Ni siquiera dentro de la consejería intervieron otros ámbitos para poder... O sea, no teníamos ni siquiera ni con turismo ni con consejos, teníamos una realización clara. Es decir, que es un plan de una dirección general. La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Internacional en español. Es decir, que son los que, varias semanas que ha costado José Luis, hablando de patrimonio cultural y de paisaje, son ideas que provienen desde hace 20 años de la dirección. Esto es algo que, mi cámara de dirección... Porque se suele pensar los otros años, ¿no? Y por último, que ha sido un plan que no sabemos si tiene vigor, porque el plan directo reposa no tiene claramente. ¿Cómo se ha probado un plan de estos? No se sabe. Finalmente aparece un documento pequeñito de 30 páginas borrado en la vuelta de la Junta de Castillo y nada más. Pero el plan no está. Y yo creo que con este documento no se entiende. Claro, parece un documento informativo. Más que un sobre todo. Y nada más, se lo cumplió bien por todos. No se sabe. 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 Gracias.